El rey Juan Carlos tiene nueva amiga y reveló la frase que lo sentencia. No pierde las mañas. El rey Juan Carlos pierde el pelo, pero no las mañas. Siempre ha estado rodeado de amigas que le han defendido en los momentos más críticos de su vida y esta vez no es la excepción. Imposibilitado de regresar a España luego de su visita en mayo. La periodista Susana Griso ha revelado un detalle desconocido. La amiga del rey Juan Carlos ha visitado el programa El hormiguero donde ha recordado miles de anécdotas profesionales de su exitosísima carrera, y una de las más reveladoras ha sido la que tiene al padre del rey Felipe como protagonista principal y el término que no puede escuchar. Todo empezó cuando Susana Griso contó el revuelo que se formó hace apenas un mes cuando en directo recibió un mensaje del rey Juan Carlos desmintiendo su vinculación con el escándalo de la Copa de Ibis. Yo siempre digo fuentes próximas y a veces es el propio rey, pero en este caso lo vi y no lo pensé, lo solté. Luego me arrepentí. Pensé, ¿pero por qué lo he leído tal cual? Cosas del directo. El revuelo causado tras el vivo que ha contado la periodista también dio paso a reconocer su vínculo cercano con Juan Carlos primero, y a revelar una intimidad que no había trascendido a la prensa hasta el momento, y que tiene que ver con un mote muy sensible que puede derivar en tragedia. Intercambiamos mensajes de vez en cuando. Odia que le llamen emérito. No le gusta nada. Hay que llamarlo rey Juan Carlos. Así, Griso ha admitido que mantiene contacto directo con el padre del rey Felipe VI, pero, además, la catalana ha revelado que en su teléfono tiene otros contactos comprometidos y las equivocaciones que ha cometido. En mi agenda tengo muchos nombres en clave y luego me olvido y me equivoco. Una vez vacilé a Pedro Sánchez pensando que era otra persona, y cuando me di cuenta no sabía dónde meterme. ¿Qué personaje?